Cielo por tu luz Con esa caricia yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirarás a otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi debo un sol Vivo para amarte, para me alejarme Es como quedar sin respiración Se ve en tu mirada, cada madrugada Esa donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada Esa donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Mi cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Gracias por ver el video.